Un 23 de abril de 2019, el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, fue forzado a salir de Nicaragua. El religioso fue una voz incómoda dentro de la iglesia para con el gobierno de Daniel Ortega. Inspirado por el Evangelio y la doctrina social de la iglesia, el religioso no dudaba en alzar su voz, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Monseñor Silvio Báez ha sido inspiración para todo un pueblo, una voz sencilla, mensajes claros y directos, en general un obispo cercano a la gente. Durante el anuncio de su exilio forzado, confesó que salía de nuestro país por obediencia a la iglesia y no por decisión propia. Esta acción en su momento fue atribuida a la diplomacia vaticana que estuvo gestada a través del anuncio apostólico, sin embargo hasta ahora esto no ha podido ser comprobado. Denunció además intenciones de fuerzas del gobierno de hacerle daño, así se lo hizo saber el Departamento de Política de la Embajada Norteamericana en Nicaragua. Recientemente el cardenal Leopoldo Brenes dijo que la salida del país de Monseñor Silvio Báez fue en plena obediencia al Papa Francisco, luego que el líder católico conversara en privado con el obispo nicaragüense. En esto tenemos que ser respetuosos con el Papa, porque él tomó una decisión, fue un diálogo muy personal con él y yo nunca le pregunté al Santo Padre, no tuve por qué, porque son cosas que también yo tengo que respetar, porque tienen que respetarme también a mí cuando yo tomo la decisión con algún sacerdote. Marcos Medina, Noticias 12.